Quiero manifestar nuestra preocupación porque el gobierno está obteniendo que sus programas de promoción del proceso constituyente se transmitan gratuitamente por la televisión en franjas establecidas por el Consejo Nacional de Televisión. Pensamos que el abuso de las franjas obligatorias recuerda el modelo chavista de imponer a través de los medios de prensa las consignas del gobierno. Nosotros no creemos que sea justo imponerle a los medios de comunicación chileno cargas de esta naturaleza. La prensa es libre y transmite bastante, mucho más de lo que quizás nosotros quisiéramos, toda la información del gobierno. Y por lo tanto no necesita agravar la carga de los medios de comunicación y particularmente de la televisión, con franjas obligatorias. Nosotros consideramos que eso limita la libertad de los medios de prensa. Y esperamos que no se abuse de ello y no sigamos este modelo venezolano, el modelo chavista, que al final lo que busca es uniformar las conciencias y no permitir la libre expresión del pensamiento, como debe ocurrir en una prensa pluralista, que cuando le dan la oportunidad permite esa expresión, pero cuando la obligan a través de franja limita la capacidad de esos medios de generar esa posibilidad.